Y cuando llegaste hoy aquí a este lugar Dentro del pecho unas ganas de llorar En el corazón un tema para arreglar Vi que intentaste amenizar el sufrimiento Hiciste de todo para huir de ese momento Y no sabías realmente qué hacer Sé que es difícil encontrar una salida Y ya no sabes qué hacer con tu vida Perdiste el rumbo, el camino a seguir Una vez más has intentado encontrar Casi sin vida entraste aquí a este lugar Puedes hablar, estoy aquí para huir Fue bueno que hayas venido hoy aquí Para buscarme Yo soy tu Dios, estoy aquí para ayudarte Y desde hoy siempre contigo estaré Ahora Toda tu vida está en mis manos Cualquier problema yo soy la solución Puedes hablar, estoy aquí para huir Puedes hablar, estoy aquí para huir Puedes hablar, estoy aquí para huir Puedes hablar, estoy aquí para huir